bienvenidos al canal ya un nuevo episodio de dragon ball chinovers 2 estamos con este fantástico dlc 16 de dragon ball chinovers 2 donde vamos a continuar con la historia de nuestro querido gohan bestia piccolo orange y sin más dilación vamos a entrar como siempre un like ayudaría muchísimo a continuar con la serie me alegra que estés aquí como siempre dando dolores de cabeza hacer más se estará esperando en otro lado de esta falla vamos a darle a la historia desde el max creo que es la última parte veremos a ver porque hay varias cositas que quiero comentaros en el día de hoy de dragon ball chinovers 2 vamos a dejar la animación creo yo porque va a haber animación las animaciones pues me gusta que salga full a bueno bueno nos han engañado la activación de cel max vale voy a subir el kit para arriba voy a subir aquí para arriba vale perfecto y ahora voy a meditar mientras somos bestia ya vale voy a recargar el kit estamos todos aquí ya estamos todos aquí ya de gente ojo cinemática hola como mola como entras el max como mola como entras el max es espectacular como entra guau valén sire más me han quedado del vestia y con la canción que mola cantarán-tarán-tarán-tarán dantarán-tarán Tantarán-tarán-tarán-tarán-tarán-tarán-tarán-tarán 10 tarán-tarán-tarán-tarán-tarán aáis Vamos a intentar darle a Cell Max No le hago nada pegándole Vale, Gamma 1 se va Gamma 2 se va Le tiro el Kamehameha ¡Hola! ¡Vamos! ¿No se le hace nada? Gamma 1 se va por 10 Vamos a recargar el Kip, por si acaso Vale Está fuera ya, ¿eh? Está fuera ya Le di Vamos Vale, viene el Android 21 a ayudarnos Le hemos roto la resistencia No le doy No le doy, ¿eh? Ostras, pero mola bastante esta escena, ¿eh? Y este combate Mola bastante el combate Por así decirlo Me parece increíble Le he hecho bastante daño, ¿eh? No quito tanto con el rocudo gigantesco Vale Estamos tan cerca, Pan, Videl Se va a transformar, Gohan Creo Podrían haber puesto el otro mapa, ¿no? ¿Podrían haber puesto el otro mapa o qué? ¿Podrían haber puesto el otro mapa? Me parece que va a haber... Me parece que va a haber suicidio, ¿eh? Me parece que va a haber suicidio Me parece que va a haber suicidio Cambiamos escena Para que lo veáis ¿What? ¿No es cinemática? No hay tiempo ¿A quién detenemos? Hagan malos, va No sé qué pasa si detienes a la doble de 16 ¡Buah! ¡Se va a morir el andoide 16! ¿What? ¿What? Es la segunda vez que muere este, ¿eh? Lo mata ¡Wow! Vale, lo ha visto Gohan ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡My! ¡Ginness! ¡Gohan Best! ¡Ahí tenéis a Gohan Best! ¡Fua! Increíbles cinemáticas ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Lo que estamos viendo en Dragon Ball Xenoverse 2 Se ha quedado todo como negro, ¿no? Vale, volvemos al gameplay Me transformo yo también en modo bestia Y vamos allá Vamos con el destello Vale Destello prominente quita bastante De hecho, creo que incluso han nerfeado rugido gigantesco ¿Puede ser? Vamos Pues hay que sacar el final alternativo, ¿eh? Hay que sacar el final alternativo, gente ¡Ojo! ¡Picurosan! ¡Tambo! 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 ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Espectacular, gente! Fin ¡Espectacular! ¡Espectacular! Diseño 468 Vamos a verlo ahora Me ha parecido increíble esta parte de la historia O sea, es decir Me ha parecido increíble El final de la historia de este DLC 16 O sea Hay que buscar la parte alternativa A ver qué pasa No sé si es lo mismo o no Pero bueno, Android 16 Nos ha protegido Igual que la otra vez Se ha sacrificado por el bien mayor Siempre me decía que no me sobrepasara Pero no siguió su propio consejo Era tan héroe como el resto No, no era un héroe normal Era un superhero Así es Quiero seguir el ejemplo de D16 Y proteger a mis seres queridos Hmm Es buen objetivo Como androides Esperamos ser tan valientes y fuertes como él Bien dicho Eh, el Dr. Fu llega tarde Dijo que se encargaba de la limpieza Se encargaría de la limpieza Me ha gustado, eh Menudo final feliz tras la muerte Lo siento Pero voy a aprovechar Esta segunda oportunidad Aunque se prohíban los cambios en la historia Venga ¿Quién no quiere ver qué puede cambiar? Ah, ¿sabes qué? Olvídalo Algún día me ocuparé de ello Solo debo asegurarme de que mi próximo plan No falle Bueno, pues con esto nos quieren decir Que van a haber más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Con esto nos quieren decir que van a haber más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Claramente O sea Claramente nos lo han dicho Vamos a ver Bien Has vuelto de una pieza Gracias a ti También por el buen trabajo Trunks Sin problema Cayo sin del tiempo Y tú increíble Parece que Cell Max Era todo un monstruo Me alegra que hayas sobrevivido Siento no haber podido ayudarte No digas tonterías Trunks Tú tenías tu propia misión Y vendrán más Seguiré esforzándome Aunque Fu Sigue dando problema tras problema Al menos ahora Las cosas han vuelto a la normalidad Os habéis ganado un buen descanso Vale Gracias Me voy Arigato Una gran Línea temporal feliz Me gusta como suena Pero ninguna razón es la excusa Para que te pongas a cambiar la historia Fu Bueno pues Habrá que buscar el final alternativo Porque quiero ver que pasa Si selecciono al androide 16 Vale Y me ha gustado mucho Ver Esta historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Este DLC 16 La historia principal Ya va Ya llega al final Aquí Vale Pero esta no es la Última historia Es decir Habrán más cosas En Dragon Ball Habrá más contenido Dedicaremos un vídeo a ello Así que chicos Gracias por haber estado aquí Por haberme ayudado Como siempre hacéis Por vuestros likes Canal secundario Vamos a estar jugando ahora Al Resident Evil En directo Al Resident Evil 4 En el canal secundario oficial Instant Gaming Para juegos muy baratos Aprovechar descuento Y ayudarnos en el canal Y nada chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan